Gracias. Y podemos empezar ya. Están con nosotros los participantes, los panelistas, la persona encargada de la transcripción también está con nosotros, así que podemos arrancar. Muy bien. Entonces, empecemos. A ver, necesito dejar de compartir la pantalla. Roberto, ¿podemos comenzar? Sí, creo que sí. Sí, sí, empezamos. Entonces, Karin, te doy la palabra. Buenas tardes de nuevo, o buenas noches. Vamos a hablar sobre garantizar acceso a Internet a estos miles de millones de personas que todavía no tienen este acceso y vamos a comentar las acciones que deben llevarse a cabo desde distintos puntos de vista para que todos estén conectados a Internet. Hoy tenemos con nosotros unos panelistas muy interesantes, probablemente ya conocidos por su contribución en el área de acceso a Internet. Representan todas las regiones del mundo. Silvia Cadena está con nosotros. Es jefa de uno de los programas en la Fundación APNIC y también es coordinadora en el continente asiático. También tenemos con nosotros Sonia Jorge, directora ejecutiva de la Alianza por Internet Asequible. Además, tenemos a uno de los creadores del primer protocolo que forma parte de Internet desde los principios, Vint Cerf, uno de los vicepresidentes de Google. Está con nosotros. Está también Cristian O'Flaherty, vicepresidente regional responsable de la seguridad de Internet en América Latina y el Caribe en Internet Society. También Monjimar Zouk y Mokhtar Yedali, que representa la Comisión de la Unión Africana. Todos los panelistas tienen mucha contribución en sus sectores. Probablemente ya saben mucho sobre todos ellos y si no pueden leer sus biografías. Estoy alegre de que estén con nosotros. Mi compañero Roberto Zambrana del IGF de Bolivia también está con nosotros y va a comoderar la sesión. Por supuesto, ustedes tienen posibilidad de hacer preguntas en la funcionalidad de chat y preguntas y respuestas. Yo voy a leer estas preguntas. Roberto, te doy la palabra. Muchas gracias, Karim. Y gracias a nuestros panelistas por aceptar la invitación y por participar en esta sesión. Como saben, la semana pasada y desde los principios de la semana corriente, ya hemos tenido muchas sesiones con mucho aporte, mucho valor. Y hay muchos conceptos que se comentan, algunos de ellos relacionados con la pandemia de la COVID que nos forzó a introducir confinamiento en la mayoría de los países del mundo. Por eso la humanidad tuvo que empezar a pensar de forma diferente, planificar de forma diferente, cómo afrontar esta crisis, cómo arreglar la vida. Durante las sesiones de IGF, muchos oradores compartieron sus experiencias de cómo se puede volver a un poco de normalidad en nuestra vida mediante Internet. Seguramente son lecciones muy valiosas que nos enseñan resiliencia o resistencia. Lamentablemente, para la mayoría de la humanidad no es así, porque si tenemos en cuenta la penetración de Internet, vemos que todavía queda mucho por hacer para que todos tengan acceso a Internet. Y este es otro concepto que aparecía en varias sesiones anteriores. Además de todo esto, una cuestión muy importante que atrajo la atención del secretario general, fue uno de los temas del panel de alto nivel, moderado por el señor Antonio Guterres. También es una cuestión presente en el primer conjunto de recomendaciones en la hoja de ruta de la cooperación internacional en cuanto al futuro cercano y la cooperación internacional en este ámbito. Durante nuestra sesión, vamos a hablar sobre qué acciones pueden hacer este sueño realidad, que todos los países y todos sus ciudadanos por fin tengan un acceso real y verdadero a Internet. También tenemos preguntas para votar para ustedes, una encuesta para ustedes. Nos gustaría comentarlo con los panelistas y luego vamos a tener tres rondas de preguntas para el debate. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Para empezar, Silvia. Silvia, por favor. La primera pregunta. Y luego vamos a seguir con los demás panelistas. Silvia, ¿cuáles son las dificultades que son obstáculos para que todos tengan acceso a Internet? La infraestructura móvil se está desarrollando. ¿Qué observaciones tienes? Y otra vez, bienvenida en la sesión. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Yo estoy en la ciudad de Brisbane, en Australia. Es todavía madrugada. Gracias por la invitación. Sé que se han necesitado muchos meses de preparación para este debate. El punto central de este debate es algo muy importante para mí personalmente. Cuando miramos hacia el futuro, sabemos que la transformación digital ha acelerado en muchos lugares y al mismo tiempo la situación actual destaca las discrepancias entre los terrenos urbanos y rurales. Los retos de la optimización del uso de Internet, por ejemplo, Asia y el Pacífico es un territorio muy diverso culturalmente, lingüísticamente, y también en cuanto a los marcos legales, las regulaciones, las maneras de gestionar las empresas son diferentes de los occidentales. Y también quiero mencionar las diferencias en la infraestructura de Internet. Yo estoy aquí en Brisbane y tengo cuatro hospitales en mi alcance en una distancia de un kilómetro, pero nuestros médicos no ofrecen ninguna consultas médicas remotas a pesar de tener una infraestructura excelente. En Australia a veces se puede viajar cientos de kilómetros sin abandonar el estado de Queensland, nuestro estado, y se usa una ambulancia aérea que tiene mucha experiencia en telemedicina. Entonces los australianos tienen sus experiencias, pero son diferentes dependiendo de las necesidades. Las necesidades también pueden ser diferentes dependiendo de donde estemos. Entonces, la idea del progreso tiene que entenderse en contexto local. Para tener un acceso, todos deberían tener la posibilidad de resolver sus problemas de forma remota. Los proveedores de Internet, los operadores, buscan soluciones de atención al cliente. En la mayoría de los casos están abiertos a varias soluciones híbridas porque entienden que ellos mismos no pueden hacerlo todo por sí mismos. Por eso buscan cooperación con varios reguladores para reducir las barreras y dejar entrar en el mercado a nuevos actores, como tiene lugar en Bhutan, donde aparecen nuevos modelos de negocio. En cuanto a los costes de Internet, quiero destacar tres elementos importantes desde la perspectiva de la región Asia y el Pacífico. En esta región pasan muchos desastres naturales, como incendios de la selva, huracanes, terremotos. Los costes relacionados con estar preparados para reaccionar en los desastres son muy altos. Los técnicos deben viajar muchos kilómetros para conservar, para mantener la infraestructura. Después de... porque los desastres naturales cuestan muchísimo. Otra cosa es conformidad con los requisitos regulatorios en contexto de las preocupaciones en cuanto a la seguridad de Internet. Y luego, lo último, la necesidad de construir un potencial técnico local que permita planificar y mantener la infraestructura existente. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante en cuanto a la región que has comentado. Ahora, Vend, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Roberto. Y gracias a Silvia por explicar de forma tan concisa y tan clara el problema. Me parece que su punto de vista se refiere universalmente a cualquier territorio. En los Estados Unidos no tenemos acceso uniforme al Internet. También tenemos un problema similar. En especial, la situación es bastante negativa en los terrenos rurales. En los reservados, especialmente, pero también en algunos barrios de las ciudades. A veces el problema es la accesibilidad de los dispositivos físicos, pero también los costes, que es una parte importante de todo el problema. En cuanto a la utilidad de Internet, si no podemos permitirnos el lujo de usar Internet, pues no lo usamos. Internet nos permite hacer mucho y desde una perspectiva más amplia, si queremos ser más inclusivos, debemos preocuparnos no solo por las cuestiones de acceso físico, que los sistemas tienen que ser mantenidos, seguros, etc. También tenemos que preocuparnos que Internet sea útil, que tenga contenido localmente útil, servicios localmente útiles. Un buen ejemplo relacionado con la pandemia y con lo que ha comentado Silvia es la telemedicina, que resultó ser de inmediato muy importante. Aquí en los Estados Unidos, si yo puedo ir a pie a mi hospital, bueno, son varios kilómetros, pero el problema es que no me dejarían entrar. Los médicos me dirían, no, 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 por favor, no, entre, nos preocupamos por las infecciones del COVID, por favor, haga una videollamada. Mi reacción sería, ¿qué tipo de medicina es esta? No me han tomado el pulso, no me han examinado, no han hecho nada. Esto es lo que necesitaría para sentir que me cuidan. Con esto quiero decir que vamos a necesitar más y más equipos que queda por inventar, posiblemente equipos que examinen nuestros parámetros físicos independientemente de donde estemos, en una ciudad, en el campo. Creo que dentro de unos años la telemedicina va a ser más y más importante. Una cuestión más son las nuevas tecnologías y aquí empezamos a observar la apariencia de no solo nuevas posibilidades móviles de la telefonía móvil, también la rapidez de conexión 5G, también andan rumores de 6G, nuevos contenidos de satélite. Por ejemplo, lo que hace SpaceX, hay pruebas beta de estos nuevos equipos y hace poco, bueno, yo también participé en las pruebas, hay aviones que usan energía solar y que vuelan sobre una área enviando señal de internet LTE. Hay una empresa que tiene toda una flota de globos aerostáticos encima de alguna longitud geográfica gestionados adecuadamente y regulados por las corrientes aéreas. Y estos globos también proveen el servicio de 4G. Entonces no se necesita ningún equipo especial. Es suficiente tener un teléfono inteligente. También la tecnología láser se usa más y más. Las tecnologías basadas en láser permiten garantizar conectividad adecuada. Por ejemplo, bajo el agua, tecnologías subacuáticas, por ejemplo, si no tiene sentido instalar una fibra óptica en el fondo marino oceánico. Me parece que hay varias nuevas perspectivas que debemos observar en contexto de lo útil que puede ser internet. Lo más importante es el contenido. El contenido decide que la gente no es capaz de resolver varios problemas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bent. Has mencionado un tema muy interesante en cuanto a esas tecnologías nuevas relacionadas con teléfonos móviles, 5G, posiblemente incluso 6G. Pero yo creo que enorme cantidad de personas agradecería poder disponer de 4G, aunque esté mundialmente accesible. Entonces pasamos al siguiente panelista, Monji. Monji nos va a comentar sobre su punto de vista. Es que representa a un proveedor de telefonía móvil. ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Es un placer estar con todos ustedes. Y también me satisface la posibilidad de comentar un tema tan importante como es la conexión a internet, la inclusión en el mundo digital. Es muy importante esta inclusión. Por supuesto, son importantes las competencias digitales, conectividad, acceso y los contenidos locales. Y también me gustaría comentar el tema de distintos programas arrancados, tanto por los gobiernos como por otras entidades nacionales, supranacionales, también como por los operadores, empresas tecnológicas, que sirven para mejorar la inclusión digital. Como todos sabemos, es una condición de desarrollo sostenible a nivel global, sobre todo en la época de la pandemia de la COVID-19. Cada vez más a menudo decimos que el mundo se basa en internet, que internet jamás ha sido más importante. Estas comunicaciones nunca han sido más importantes desde el punto de vista de satisfacer las necesidades sociales básicas y mantenimiento del pulso de la economía. Hay muchos estudios que confirman que el acceso a internet no es un fenómeno global. Casi 3.500 millones de personas viven en zonas a donde no llega internet. También, por eso, millones de estudiantes viven en zonas que no tienen cobertura. Entonces, el hecho de que el acceso es una barrera importante se ve confirmado por varios informes, entre ellos uno publicado el año pasado, donde se midió la presencia digital y resultó que el 97% de la población de la Tierra vive en la zona cubierta por las redes de telefonía. También, por ejemplo, el 97% de la Tierra vive en la zona cubierta por las redes de telefonía, un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje, un 19% de habitantes tienen acceso a internet, trabajan en línea. ¿Cuál es la situación? El CEO de Orange y GSMA, es también de la Asociación de Operadores de Telefonía Móvil, presentó tres causas por las cuales la mayoría de los países, por ejemplo, africanos, carece de estas comunicaciones. La primera causa es el coste, tanto de la energía, de la infraestructura, de transmisión de datos, todo eso en muchos países africanos resulta demasiado caro. La Comisión para desarrollo sostenible en el año 2018 concluyó que hasta el año 2055, el acceso a internet de banda ancha, o sea, que el coste debería ser inferior a un 2% de ingresos mensuales. Eso incluye también acceso a la red de banda ancha, el 89%, 89 países participaron en esta comparación. No obstante, como conseguimos un importante avance en los últimos años, pero este coste sigue siendo una barrera para muchos países. Esta fue la primera causa, o el primer obstáculo, el coste. La segunda es la falta de competencias digitales, competencias de internet, que es una otra barrera básica en distintos países, independientemente de su nivel de desarrollo. La tercera barrera, el tercer obstáculo, es la carencia de contenidos en el idioma local, aparte de Europa, Estados Unidos y China, es una barrera importantísima. La primera es que estos contenidos tienen que corresponder a las necesidades de los usuarios. El comité del IGF, el año pasado, identificó opciones de políticas que iban a mejorar la conectividad a internet, la cantidad de contenidos locales, para fortalecer las actividades pro-inclusión y mejorar el acceso a internet. En este sentido, muchas instituciones internacionales, nacionales, con apoyo del sector privado, debatieron sobre distintos aspectos de acceso a internet. Muchos de ellos colaboran para vaciar estos, para echar puentes sobre estos abismos. Por ejemplo, la Asociación de Operadores de Telefonía Móvil, arrancó una plataforma para África que permite colaborar con grandes empresas de tecnología y los gobiernos para promocionar y mejorar el acceso a internet móvil, centrándose en estos mercados en desarrollo. Es un problema que se centra en los operadores de la telefonía móvil, que también abarca ciertos trabajos y tareas relacionadas con promoción, educación, de la inclusión digital. Es un proyecto apoyado por la comunidad internacional y los gobiernos nacionales. Muchas gracias. Ocurren muchas cosas en el chat. A todo el mundo les invito a intercambiar opiniones. Hemos oído algunos datos estadísticos que también Monji ha mencionado. Es un tema que nos lleva, creo que una vez más, a Sonia. Porque todos sabemos que en tu institución generáis muchísimas estadísticas, os basáis en datos referentes a costes de internet. A ver qué piensas tú sobre el primer tema. Gracias, Roberto. Gracias. Quiero agradecer a todo el mundo. Agradezco la invitación y la posibilidad de estar hoy con todos ustedes. Sobre todo, estos debates son interesantes ya por el mero hecho de poder escuchar a todos ustedes y leer los comentarios en el chat. Yo creo que lo que se ha presentado hasta ahora, comenzando por Silvia, por el contexto de qué quiere decir tener conexión adecuada, pero qué quiere también decir esa conectividad con precios económicos. Esto nos lleva a ese internet que no puede resultar caro. Por eso creamos en colaboración con distintas entidades las ideas de cuál ha de ser el acceso a internet, cómo medir el acceso a internet desde esta perspectiva de acceso relevante y económico. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, Roberto, lo primero es que lo que ya preguntan ustedes, para nosotros, ese tipo de acceso quiere decir que cualquiera tenga acceso a internet cada día, teniendo suficientes paquetes de datos, una velocidad satisfactoria o un equipo adecuado. Esto nos da esta conectividad razonable. Sin ello, no podemos aprovechar las oportunidades, posibilidades, servicios ofrecidos. Silvia y otros lo han comentado a qué nos referimos cuando hablamos de la velocidad de transmisión, cuando hablamos de conexión mínima a partir de entonces de 4G como paquetes de datos suficientes y lo mejor es tener paquetes ilimitados y un equipo adecuado, que es a partir de las funcionalidades, las prestaciones que tiene un smartphone. Todo esto, lo más importante es que la gente tenga acceso a la información, a los servicios, para poder mostrarse creativos, para poder tomar esas decisiones ellos mismos, dentro de la familia, en el momento oportuno para ellos. Sin este tipo de conectividad, no podemos hablar de conectividad razonable y viable. Nosotros simplemente en estos momentos lo que pasa es que estamos cambiando el mundo y de alguna forma influimos en paliar las desigualdades o asegurando un nivel adecuado de inversiones, creando un marco legislativo adecuado y para ello necesitamos apoyo, apoyo que nos ofrezca ese tipo de conexiones a internet económicas y accesibles. Y me gustaría, le pido perdón a Monqui, pero los operadores son muy buenos socios, pero entienden de otra manera lo que para nosotros es lo básico para promover el desarrollo real. También quiero comentar algo que se ha mencionado en el chat. Roberto, tú también lo has mencionado. Si alguien me dice que el 85% del mundo tiene acceso, está en la cobertura de la telefonía móvil y ya me siento inconfortable, porque no es así, no es cierto. Hay grandes cantidades de la población mundial que tienen acceso a redes que no son fiables, que tienen una calidad bajísima, que no pueden ofrecer conexión económica razonable, con suficiente velocidad de transmisión de datos para que resulten razonables. Ese tipo de cobertura se ha desarrollado gracias al sector, que, como ahora ya sabemos, se da cuenta que en el ecosistema amplio es importante, pero no podemos pensar sobre el desarrollo digital y ese tipo de conectividad como un lujo, como una opción. No, no es una opción, es una necesidad, es un bien público, un derecho básico, un derecho fundamental, y cualquier otra opinión es inaceptable para nosotros. Por eso quiero saber cuáles son esos alcances, esas coberturas. Eso quiere decir que si todo el mundo tiene acceso a 4G, podemos entonces hablar de acceso universal. No se trata solamente de grupos privilegiados, los que generan los ingresos más grandes. No, en todas partes, no podemos marginalizar a nadie, no podemos promover la exclusión. Es nuestra tarea cambiar la mentalidad, no solamente en el contexto de inversiones, pero también los objetivos de desarrollo digital, para garantizar que nuestros marcos políticos y regulatorios, a nivel nacional, regional, nacional, mundial, se correspondan con esas necesidades que apoyen realmente, no solamente el crecimiento que queremos ver, incluyendo también inversiones llevadas a cabo por el sector privado, pero también inversiones inteligentes por parte del sector público, en colaboración con ONGs, gobiernos, y además aquí estamos a nivel de IGF y tienen que escuchar que la sociedad civil quiere oír sobre ese tema. Si no tenemos, no entendemos cómo la gente quiere comprometerse en relaciones con la tecnología, entonces no vamos a servir a la gente, tampoco entonces servimos para el bien público. Nuestro papel es cambiar la mentalidad, centrarnos en el interés público, entonces cualquier decisión que tomemos, tiene que radicar en ese tema. Es con mucha esperanza, es con muchas expectativas, espero el resto del debate, hay opiniones aquí, hay muchas opiniones interesantísimas en el chat, intento estar en todas partes. Muchas gracias, Sonia. Sí, de hecho hay muchos comentarios en el chat, muchas gracias. Esto ha sido muy bonito para clausurar la primera ronda y empezamos ahora la segunda ronda. La pregunta, ¿qué reglas, enfoques, motivaciones o acciones coordenadas como un entorno de apoyo deben ser centrales para los marcos de telecomunicaciones para influir en desarrollo de inversiones y influir en bajar los precios de internet y soluciones de acceso a internet en países en vías de desarrollo para acelerar con la penetración de internet en las regiones? Mokhtar, por favor, tienes la palabra. Gracias. Antes de responder la pregunta, quiero decir otra cosa. Quiero decir, ¿qué es la idea de inclusión, el concepto de inclusión o la palabra acceso? Porque son las palabras que usan. Ahora estoy en Addis Abeba, en la capital de África. Y una conexión de un gigabyte está en mi casa, pero si cortan la electricidad, no tengo internet. Yo tengo un coche muy bueno, un BMW, pero es como tener un coche sin gasolina, sin poder usar este coche. Es lo mismo con internet cuando apagan la electricidad. Nosotros tendemos a olvidar sobre la electricidad, la correlación de funciones, especialmente en África, entre el acceso a la electricidad y acceso a internet. Ustedes ven que tenemos 40%, 40%, y si miran las diferencias entre terrenos urbanos y rurales, vemos que 40% de la gente vive en las ciudades y 40% de la gente tiene acceso a internet. Entonces debemos recordar que cuando hablamos de ingeniería, construcción de red, ¿qué hacemos al principio? Pregunta, ¿de dónde voy a sacar la electricidad para la red? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Qué voy a hacer? Si no puedo alimentar la red, no tiene sentido, es inútil. Y esto es lo que pasa en la mayoría de los casos. Cuando Moji dice que tenemos, no sé, 85% de cobertura, Bueno, creo que sí, 1 gigabyte. El problema es que incluso la gente que en teoría tienen una buena señal de 4G no son capaces de permitirse el acceso, porque en primer lugar no hay electricidad y no hay dispositivos que puedan conectarse con internet y usar ciertas aplicaciones. Es una pregunta fundamental que debemos responder. Nosotros, la gente del sector de las TIC, creemos que es nuestra responsabilidad. La gente de la electricidad debe proveer la electricidad. Pero el problema es que necesitamos más coordinación, porque no podemos enfocar el tema del acceso a internet sin tener en cuenta todas las demás cuestiones. Y si hablamos de las habilidades de usar internet, ¿Por qué no hablemos sobre el sector de la energía, el nivel de urbanización? ¿O por qué no consideramos la idea de invertir aquí? Dos o tres años, yo calculé que el número de redes en África, que tenemos en teoría mucha cobertura, el uso de la cobertura en África de internet es debajo del 35%. Tenemos muchos megahertz aquí y allí. El sector del transporte también tiene sus capacidades, tenemos figuras ópticas, pero esto no se usa. Entonces, aquí debemos formar nuestra política, teniendo en cuenta el hecho de que debemos tomar en consideración el desarrollo del acceso a internet mirando desde los 360 grados con una vista panorámica. Y una cosa más, las demás personas presentaron buenas sugerencias. Muchas gracias por tus palabras, Mokhtar. La región africana es bastante similar a América Latina, está en el sur del mundo. Y tenemos a Christian O'Flaherty. Bienvenido a este panel. ¿Qué opinión tienes tú, Christian? Estoy muy agradecido por poder participar en este panel. Con algunos de vosotros me reuní en los años 90 con Silvia, con Vint, hace 30 años. En aquel entonces construíamos redes, usábamos equipos, aprendíamos. La gente como Vint nos enseñaba cómo usar todo eso. En aquel entonces tuvimos que esforzarnos enormemente para construir en nuestros países, también en América Latina. Silvia estaba en Colombia, estas soluciones. No era nada fácil, no teníamos infraestructura, teníamos que construir todo desde cero. Se trataba de construir algo que la gente no tenía ni idea qué era. Tuvimos que convencer a nuestros jefes, a todos, que era una buena idea inventar en algo desconocido. Y desgraciadamente, unos años después, la situación cambió mucho. Internet se relacionó con los proveedores de servicios, con los negocios, que vieron un caso de negocios, un portal de negocios, y empezaron a usar sus propias redes. Esperábamos a que se conectaran nuestras casas, universidades, a la red. Dentro de unos años, bueno, unos años después, apareció una nueva normativa relacionada con la necesidad de esperar a estar conectado. Y entendimos que era algo permanente, pero algo con valor. Lo que quedaba claro era lo de negocios, pero también se introdujeron varias regulaciones por el gobierno. Y todo este sistema estaba preparado, introducido, para poder desarrollar Internet en base a los modelos de negocio para los proveedores de Internet. Y esto, de hecho, fue un emprendimiento con éxito. Se podía conectar a la mitad del mundo de Internet, pero ahora estamos en una situación similar a lo que tuvo lugar en las primeras etapas del desarrollo de esta solución tecnológica. El modelo de negocio es presente, incentiva a los proveedores a mejorar la conexión siempre cuando una persona está conectada. Puede tener más velocidad, nuevas tecnologías, pero no enriquece las áreas donde la gente todavía no está conectada. Esto quiere decir que tuvimos que hacer un paso atrás a un estilo que estaba durante los principios. Dar la posibilidad a las regiones no conectadas. Luego, construir redes, empresas, comunidades para poder establecer conexiones, para que las pequeñas empresas, las pequeñas ciudades, localidades puedan ser conectadas de forma relativamente barata. Para que todo esto pudiera tener lugar, tuvimos que adaptarnos, introducir ciertos cambios, construir un nuevo entorno. Hubo que introducir unos cambios en las regiones que requerían acceso. Esto quiere decir que tuvimos que adaptarnos, cambiarnos, aprender nuevas competencias en las regiones no conectadas. no se trata solo de terrenos rurales, pero también de ciudades. Como ha dicho Silvia o Dint, había regiones cercanas que tenían la necesidad de un buen acceso. A veces los problemas se relacionaban con el precio de la conexión, a veces con la infraestructura, a veces con el acceso a la alimentación eléctrica. por eso hubo que crear una nueva realidad y ser abierto para un nuevo enfoque en nuevos cambios. Esto puede ser difícil a veces, difícil para lograr, difícil para convencer a los reguladores o el mundo de los negocios o todos aquellos que pueden acostumbrarse a cómo está construido el mundo. Tuvimos que prepararnos a esta adaptación porque cuando se introducen cambios, modificaciones también son necesarias, correcciones, hay que corregir decisiones tomadas antes. Cambiar decisiones a veces será imprescindible. Entonces, un enfoque de la mente abierta y también involucrar a un grupo grande de personas, los gobiernos que llevaron a cabo proyectos de crear infraestructura, preparar nuevas regulaciones, normativas. De todas formas, hubo que involucrar al mayor número de partes posible en el debate porque si queremos que algo cambie, tenemos que referirnos a todas las posibilidades, analizar todas las posibilidades y también no tener miedo. Hoy no es tan difícil porque disfrutamos de la posibilidad de apoyar a los no conectados. Este año, como ya se ha mencionado, bueno, muchas cosas que ahora parecen evidentes no eran tan evidentes en el pasado. El valor de internet no era tan reconocido como ahora. Antes teníamos que convencer sobre la toma de decisiones que parecían arriesgadas, pero ahora es evidente. Hay que identificar y reducir las barreras o eliminar las barreras para nuevas soluciones de infraestructuras. Como he dicho antes, todos los sistemas están preparados para el mundo de los negocios y al mismo tiempo a veces hay barreras, obstáculos para empresas pequeñas o redes para las comunidades locales. A veces elementos pequeños tienen que construirse para que otras regiones puedan conectarse. Ahora todo se prepara para las empresas grandes. Tenemos que ver con intermediarios de negocios que tienen que involucrarse para actuar a nivel de capitales de países. Varios problemas que antes parecían bastante visibles hablando de territorios alejados de los centros urbanos. Pensemos cuáles son las barreras, obstáculos y cómo podríamos ayudar a los que necesitan ayuda. Es mi propuesta. Y en cuanto a la segunda pregunta podemos pensar en nuestros compromisos. Muchas gracias Cristian. Muchísimas gracias Cristian. Por supuesto comenzaste ya a hablar de soluciones concretas, mencionaste también barreras a vencer e incluir en nuestro análisis. Esto se aproxima a lo comentado por Silvia y por eso yo creo que podemos volver a Silvia y las actividades a emprender para superar los obstáculos que se han mencionado. Muchas gracias Roberto. Volviendo a los argumentos que presenté con anterioridad un momento por favor perdón tenía un pequeño problema bueno volviendo a los argumentos anteriores de mi de mi primera intervención pero ahora yo creo que voy a hacerlo de orden inverso de nivel de inversiones para construir capacidades técnicas a nivel local es que el internet tiene que ser rápido fiable y económico y también responder a las necesidades y el potencial de las personas que lo mantienen y que lo usan por supuesto con toda seguridad a veces esto parece magia todo esto se corresponde con lo que comenta Christian cuando Vint fue nuestro maestro y cuando estábamos aprendiendo cómo llevar internet a los países de América Latina ahora estoy en Asia al cabo de 20 años y muchos de esos retos continúan vigentes tengo un problema aquí técnico tengo que solucionarlo por favor un momento de paciencia bueno pues mientras tanto quiero comentar que ustedes saben que en Q&A recibimos preguntas comentarios algunos de ustedes también usan tanto chat como pero yo ruego que utilicen para poner preguntas Karim también lo está registrando está ordenando las preguntas para que los panelistas tengan más fácil responderlas y el segundo elemento al que quiero llamar su atención también se relaciona con lo comentado por Christian es importante tener un diálogo abierto entre operadores y agencias estatales porque hablamos también de aspectos económicos y el marco legal lo que puede afectar de forma negativa nuestros objetivos por ejemplo como apoyamos acceso en zonas remotas alejadas también es importante responder a los retos que son necesarios para obtener un nivel de equilibrio y esto se relaciona fuertemente con otros aspectos yo creo que hay un malentendido importantísimo en cuanto a lo que ocurre tras las puertas cerradas que hay detrás de los retos que afrontan los operadores sean pequeños o grandes este diálogo tiene que ser un diálogo abierto que a veces resulta difícil porque cuando ponemos las barajas sobre la mesa quiere decir que abandonamos sacrificamos una parte de nuestra ventaja competitiva y por eso algunos operadores de la red es tan importante tener esta relación entre operadores y otros jugadores de este sector también opino que es muy importante que se apoye una coordinación eficaz en el contexto de gestión de catástrofes naturales para prepararse para poder cuanto antes restablecer los servicios aquí puedo acudir al ejemplo de uno de los huracanes que azotaron las zonas de aquí y ahora por ejemplo Telsat 17 torres que tenían conectados para unir para asegurar cobertura de la isla todas estaban en condiciones de uso en caso de avería de otras torres lo mismo iba a pasar en Nueva Zelanda esto cambia completamente el paisaje exige muchísimos esfuerzos para poder crear una situación así por eso el coste de construcción de infraestructura cada verano cuando vienen los ciclones afectan de forma seria la economía y la población es muy reducida lo que quiere decir que el margen de la inversión el beneficio es muy difícil de conseguir entonces volviendo a lo que comentaba Moktar hablando de suministro de electricidad es exactamente uno de esos temas es tema de coordinación entre el marco regulatorio que ofrezca beneficios a la comunidad local es importante estudiar relaciones entre acceso a internet y suministro de otros servicios hablamos de relaciones concretas y también es necesario tener en la mente los países menos desarrollados más marginados hay soluciones técnicas que apoyan acceso a internet en combinación con regulaciones que aseguran suministro de energía eléctrica lo que nos permite satisfacer las necesidades de las comunidades locales aquí esas ambas cosas se apoyan una a la otra lo que nos permite matar dos pájaros de un tiro porque el marco regulatorio está gestionado por una agencia independiente y los que trabajan en las tecnologías escalables perciben problemas para poder hacerlo sostenible a nivel global es que es muy interesante la innovación llamada la solución solar es tecnología de acceso a internet y tecnología de generación de energía pero el modelo regulatorio el marco regulatorio no permite mantener este modelo como un modelo sostenible muchas gracias y cerrando la segunda ronda de preguntas le paso la palabra vuelvo a pasar la palabra a Ben que sabemos todos que tuvo que ver con muchísimos temas regulatorios en el pasado y parece que va a repetir algunos de sus comentarios anteriores que también pueden leer en el chat te paso la palabra en cuanto al chat aquí veo muchos comentarios muy interesantes por un lado tenemos esas presentaciones lo que decimos pero por otro lado otros mientras escuchan se mantienen activos a veces ese debate se suspende porque parece que la gente atiende lo que se está hablando de las intervenciones aquí en vivo entonces tampoco sabemos cómo poder seguirlo todo mientras el chat y también lo que ocurre en la pantalla principal pero volvamos al tema principal pues lo más importante es que existe un espectro muy amplio de exigencias que son necesarias de satisfacer para que el internet resulte útil y eso abarca desde el suministro de energía eléctrica distintos problemas de materiales cables aplicaciones el idioma de la información competencias de uso del sistema mismo pero también conocimiento de cómo aprovechar el internet todos sabemos que es un entorno no muy seguro los dispositivos que tenemos el software puede resultar incapaz de protegerse contra malware u otro tipo de atentados es un problema muy grave y la mayoría de personas y seguramente muchos de nosotros yo mismo de hecho no somos capaces de proteger los dispositivos en los cuales trabajamos no tenemos acceso al código de fuente no somos programistas hay muchísimos lenguajes de programación entonces los temas de la seguridad de las competencias son muy importantes y siempre tenemos que tenerlo presente y al final quiero comentar que mientras escucho todas estas aspiraciones y descripciones de la problemática quiero comentar que incluso si conseguimos solucionar todos estos problemas va a surgir algo que va a resultar una estructura muy frágil y si nosotros nos basamos en ese en ese tipo de estructuras frágiles yo mismo soy programista he trabajado muchísimo en esto y ya casi tengo un hueco en la frente por dar golpes por los errores que cometía yo mismo entonces en gran medida nos apoyamos en habilidades de los programistas peor todavía no solamente en ello también contamos con que ellos sean capaces de encontrar y eliminar estos errores pero los errores han surgido y no tenemos sabemos que esos errores pueden repetirse pueden llegar a nuestros dispositivos por eso es necesario actualizar los programas las aplicaciones de vez en cuando entonces si queremos aprovechar esta herramienta al mismo tiempo potente pero también muy compleja y la pandemia no ha hecho más que subrayar hasta qué punto dependemos de la herramienta cada vez más dependemos ahora teniendo que mantener el distanciamiento social tenemos que aprovechar el internet y la pandemia nos indica que existen estas desigualdad de respuestas porque hay personas incapaces de trabajar o no pueden trabajar sin contacto directo con las personas pues hay un abanico de problemas muy amplio a los cuales referirse y ahora en cuanto a las ventajas hay personas panelistas hay otras personas de IGF que de verdad trabajan para solucionar estos problemas que buscan la solución de carácter de naturaleza política económica y esto nos llena de esperanza que debates como este nos pueden llevar a soluciones reales para que internet resulte sostenible y económico económicamente accesible para la mayoría de las personas muchas gracias de nuevo por este resumen de la ronda dos y ahora empezamos la ronda tres la tercera la pregunta si existen modelos concretos de negocios de telecomunicaciones relacionados con proveer servicios de internet especialmente eficaces en cuanto a dar más acceso al internet de bajo coste y cuál es el papel de varias organizaciones en estas inversiones empezamos por Sonia gracias escucho a todos con mucho gusto empiezo por mencionar algo ya mencionado por Vint de corregir errores en software me parece que una de las cosas que debemos hacer especialmente para incentivar nuevos modelos innovativos no solo se trata de la financiación pero apoyo a proveedores adicionales y nueva manera de pensar sobre el acceso sobre todo tenemos que eliminar unos errores legislativos porque son problemáticos y evitan que los nuevos operadores puedan entrar al nuevo sistema yo diría que estos modelos de negocio y bueno estoy segura que Cristian va a volver a este tema que son modelos de negocio que apoyan la implementación de varias redes en las comunidades yo sé que hay personas que ya han hecho mucho en este ámbito y las redes de comunidades son muy prometedoras y dan mucha esperanza para el futuro de poder alcanzar a comunidades que antes no tenían acceso a internet o comunidades que todavía están muy lejos de la cobertura se trata de no solo pensar en la cooperación entre operadores pero pensar de manera holística de los proveedores adicionales para que puedan llenar los huecos que están en la red esto también se refiere a las regulaciones las políticas ventajas para los grandes operadores que tienen mucha significancia pero ellos mismos no son capaces de conectar a todos y dar acceso a todos de manera rentable entonces eliminar estos errores en la legislación es crucial hay muchos errores y yo podría hablar horas y horas sobre este tema pero para dar unos ejemplos en primer lugar es algo relacionado con la electricidad la alimentación eléctrica más cooperación entre el sector de energía y el sector de las TIC para coordenar mejor la infraestructura para tener más compartimiento intercambio de infraestructuras y más coordinación en la planificación de la infraestructura para reducir los costes totales sobre todo por la parte de la infraestructura estos ahorros podrían transferirse y ahora me refiero a los ahorros en la planificación también de la infraestructura energética podrían reducir los costes por parte del cliente transferir los ahorros al usuario cliente para reducir los costes del cliente además otra cosa muy importante en cuanto a los proveedores adicionales son los modelos de pensamiento innovadores en cuanto a los espectros que deben ser una normativa y no una excepción ahora a veces algunos tienen que pedir a los operadores para que garanticen ciertas frecuencias en la banda esto debe ser algo obvio todos los reguladores deben poner regulaciones que garanticen un alcance porcentual de un espectro público que para el bien público debería ser accesible para que todos puedan tener acceso a internet en estas frecuencias hemos mencionado wifi antes tenemos suerte porque tenemos varias posibilidades de acceder a wifi pero en otras partes del mundo esto no es tan fácil y es consecuencia de problemas errores que se pueden solucionar de forma relativamente fácil pero se nos suscita voluntad política una cosa más que quiero mencionar en cuanto a las inversiones y las partes interesadas involucradas ustedes saben que hemos cooperado con la UIT que ha hecho progreso en cuanto a cómo cambiar la forma de pensar de la digitalización y estamos orgullosos de esta cooperación hemos creado un reforme conectando la humanidad la idea es garantizar acceso universal antes del año 2030 4G para todos como mínimo una de las cosas exploradas dentro del alcance de este análisis fue el tema de la importancia de la cooperación la verdadera cooperación entre todas las partes interesadas en el ecosistema para crear buenas inversiones buenas alianzas para lograr lo que hemos planificado más de 400 millones de dólares de inversiones indispensables dentro de los próximos 10 años para garantizar este nivel de conectividad cada parte interesada tiene su papel que jugar no solo como inversores pero también como entidades que garanticen que invirtiendo en un sector no olvidemos las inversiones en los contenidos competencias digitales cambios legislativos y lo más importante se trata de creer en el cambio creer que es posible no quiero provocar pero quiero decir una cosa no tampoco quiero ser ingenua pero hemos hablado con mis compañeros 480 millones de dólares parece un importe enorme pero en realidad no es tan grande 80 miles de millones de dólares es mucho 42 miles de millones es lo que gasta el mundo en bebidas azucaradas más de 400 mil millones de dólares bebidas azucaradas algo que no necesitamos gastamos anualmente en estas bebidas con alto contenido de azúcar y si pensamos que el acceso a internet es más importante que estos refrescos estas bebidas pues parece que juntos podemos hacer algo podemos luchar para que estos fondos se gasten el acceso a internet por favor involucrense en estas iniciativas tenemos que hacer todo lo posible para que las personas que tienen estos fondos los destinen a fines públicos en interés de todos y no de pocos otra vez muchas gracias espero que podamos seguir hablando gracias Sonia por empezar esta ronda final de preguntas y ahora Mont muchas gracias sobre todo tengo que referirme a lo que ha dicho Sonia hace unos años creamos un informe sobre la cobertura de datos los datos proveídos por ciertos gobiernos y aquí tengo que decir que conozco y estoy de acuerdo en cuanto a la calidad de la cobertura de la red y quiero decir que la brecha en acceso es un problema pero la reducción de los costes y las competencias digitales son más importantes porque tenemos más de 3.000 millones de personas que viven en la cobertura de la red mejor o peor 3G o mayor pero de todas formas no usan internet tenemos más o menos mil millones un poco más menos que 3.000 millones que son personas que no tienen ningún tipo de acceso a la red y parece que esta cifra es similar al número de personas que no tienen acceso a electricidad sobre todo en África subsahariana entonces estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes hay relaciones fuertes entre acceso a electricidad y acceso a internet estoy de acuerdo que la cobertura de la red teleinformática sigue siendo un problema y cuando decimos que hay regiones no conectadas que no tienen cobertura sabemos que es verdad y yo sé como ingeniero especializado en telecomunicaciones así es y justamente por eso debemos buscar soluciones innovadoras debemos crear políticas mejores debemos ofrecer frecuencias de banda baja y referirnos a la cobertura mejorar la calidad mejorar la conectividad y la cobertura evidentemente también pero de hecho en los terrenos rurales la cobertura es un problema menor tenemos que garantizar competencias digitales la protección de datos por supuesto es una es algo que tenemos que aprender no es tan fácil siempre cuando entramos a una página web a veces necesitamos responder varias preguntas y no es fácil debemos enseñarlo para mejorar las habilidades digitales en varios países además nosotros como operadores y también los gobiernos deben presionar a que el servicio sea universal y no es solo cuestión de acceso pero también de una oferta adecuada a la población y el segundo elemento es sumamente importante la inclusión es muy importante y aquí debemos cooperar con los gobiernos proveedores de dispositivos para influir en los precios de los teléfonos inteligentes los precios de los equipos la cobertura de la red las competencias digitales y el contenido local es decir la inclusión para que los servicios sean más útiles estos cuatro elementos son deben ser nuestra prioridad y por supuesto también debemos cooperar la cuestión de la cobertura sigue siendo un problema pero también hay otros problemas los costes las competencias también son problemas que quedan por solucionar más y más importantes en cuanto a las actividades de inclusión gracias Monji ahora Mokhtar podrías comentar algo acerca de tus experiencias que recuerdas en cuanto a África algunos ejemplos concretos que podrías compartir en cuanto a todas estas acciones que podrían llevar a cabo algunos operadores para garantizar servicios de bajo coste Mokhtar muchas gracias sinceramente es difícil para mí encontrar un ejemplo que ilustre la idea del acceso de bajo coste esto es consecuencia del hecho de que lamentablemente en África la mayoría de los operadores son operadores que vienen de fuera de África de otros continentes y lo único que les interesa es el retorno de inversión y nuevo desarrollo del capital informático en el continente africano es su derecho pero antes de referirme al tema quiero referirme a lo que ya se ha dicho Sonia ha dicho varias palabras importantes gracias Sonia y quiero referirme a un pequeño detalle algo que constituía un error en la legislación con tiempo puede llegar a ser una tragedia la mayoría de los países africanos caen una trampa de reciclar las mismas soluciones regulatorias y esto se mantiene esto perdura el error aparece y se hace más y más grande y termina siendo una tragedia la mayoría de los marcos regulatorios que se proponen en África son cosas que no toman en consideración nuestros rasgos específicos en caso de los Estados Unidos sus programas FSC el programa del señor Obama del acceso esto no se toma en cuenta por las instituciones que vienen a África y dicen os traemos algo que es bueno os damos licencias no adecuadas a las necesidades africanas sin tener en cuenta la realidad local el hecho de que África ha recibido cierto modelo de licencias de gestionar los aspectos teleinformáticos un modelo de fuera que no tiene en cuenta lo característico de nuestro continente nivel bajo de competencias todo esto debe considerarse hemos creado agencias de acceso universal que han llegado a ser una manera de obtener financiación y desgraciadamente los operadores en África se va están en contra de la idea de las redes de comunidades es algo que podría solucionar los problemas pero los operadores no africanos luchan contra esta idea en las reuniones de la UIT y en otras circunstancias así es respondiendo a la pregunta hay una necesidad que los países en resuelvan estos problemas de legislación estos errores para permitir a los operadores no clásicos entrar en las regiones donde el nivel de conectividad es más bajo esto debe coordenarse de forma adecuada y no solo se trata de garantizar acceso a las tecnologías informáticas pero también la energía electricidad planificación urbanística y también de infraestructuras cuando tengamos una coordinación de todo esto va a funcionar perfectamente muchas gracias y ahora vamos a ir finalizando esta ronda gracias Roberto antes de que pasemos al tema de modelos de negocios a mí me gustaría respaldar lo que acaba de comentar Moktar ofreciendo algunos ejemplos Mons y Sonia hablaron de todo el abanico de necesidades de adaptar nuestras formas de actuar pero también el marco legal nosotros colaboramos con comunidades locales y en sitios donde no hay oportunidades de negocio de hecho para las empresas que son proveedoras de internet pero logramos hacer estas redes informáticas donde no había nada nadie fue capaz de aprovechar lo que se ofrecía en la región por no haber estas oportunidades y ya se decía que surgen nuevas tecnologías mejoran las se mejoran las tecnologías existentes por ejemplo se mejora la 4G ahora ya tenemos programas de open source para manejar estas redes entonces las pequeñas empresas locales pequeñas comunidades o incluso cooperativas pueden crear su propia red de cobertura aunque no sea algo rentable para una empresa simplemente si existe esta oportunidad legal es posible hacerlo pero luego resulta que no es imposible es indiable hacerlo porque alguien ya ha adquirido se le ha adscrito esta banda por ejemplo esta frecuencia nosotros intentamos cambiar estas cosas es lo que hacíamos hasta ahora sabemos que hay cambios que son necesarios y ahora la pregunta es sobre los modelos de negocio claro que los modelos actuales son muy eficaces eficientes que rinden muchos beneficios a muchas empresas pero hay también casos cuando hace falta un enfoque muy distinto y algo que ha funcionado muy bien es cuando la comunidad tiene asumen la responsabilidad de crear un servicio propio una propia red y conectarse a esta es obvio que aquí no se trata de algo competitivo es algo complementario tienen que crear su propia red conseguir la conectividad para ellos mismos los operadores no pueden tratarlo como competencia porque desde su punto de vista esto no indica más que es algo es que antes no existía este acceso y en este caso las pequeñas empresas o incluso las ONGs pueden crear redes móviles propias ofrecer un servicio rentable a nivel muy local tal como he comentado hoy en día tenemos muchas opciones que permiten iniciar una red de internet de bajo coste entonces hay que incentivar a las comunidades locales para que puedan crear servicio que necesitan para que puedan eliminar las barreras que hoy en día les impiden crear estas redes para que estas soluciones puedan resultar sostenibles es muy importante esta parte de la comunidad es decir tenemos que tener tiene que haber un grupo de personas bien organizadas que identifican el problema se unen para solucionarlo y luego hay que echarles la mano en la solución no son temas muy complejos en la actualidad hay riesgos relacionados con la seguridad soluciones de software no podemos aplicar el modelo de negocio estándar aprovechando un proveedor que viene lo configura todo instala los equipos no es que en esos sitios es imposible hacerlo de esta forma esta comunidad no puede afrontar tal gasto son costes muy elevados para desde el punto de vista de la comunidad si aplicamos si estamos intentando construir una red de acceso a internet aplicando las soluciones estandarizadas entonces hay que formar a estas personas para que ellos mismos sepan crear esta red con sus propias condiciones pero al mismo tiempo en esta formación hay que fijarse también en los aspectos de seguridad tienen que saber qué es lo que hacen tienen que ser conscientes de los riesgos entonces se trata de crear el potencial las competencias tiene que ser una comunidad fuerte bien formada tienen que saber qué es lo que instalan qué es lo que configuran qué es lo que usan y siempre para ello no se necesitan fondos se necesita financiación pero si comparamos la financiación de la cobertura de internet a cargo de una empresa y lo con los costes de formación de la comunidad local y adquisición de equipos imprescindibles pues de verdad la diferencia es abismal pues estas son las barreras que he mencionado tenemos que buscar socios que puedan actuar en este sistema que estén dispuestos a recibir la ayuda hay que apoyar esta actividad de pequeñas comunidades estas comunidades a menudo pueden obtener acceso a través de las infraestructuras públicas inaccesibles por ejemplo para grandes operadores entonces hay opciones se puede utilizar por ejemplo los terrenos se puede por ejemplo construir un mastil de transmisión más fácilmente que haciéndolo una empresa comercial entonces se trata de un modelo de negocio sostenible buscamos mayor número de partes interesadas y comunidades dispuestas a hacer este intento muchas gracias Christian estamos llegando al final de la sesión nos quedan apenas cinco minutos para los comentarios finales resulta difícil en un resumen cortito tocar todos los temas pero antes de pasar a la última ronda de intervenciones quiero pedir a Karin que quiera leer algunas de las preguntas de los panelistas planteadas a los panelistas Karin adelante por favor se pusieron muchísimas preguntas pero también muchos de estos temas se tocaron hablando en el chat por ejemplo Roktau quiere saber si hay buenos ejemplos de políticas gubernamentales y de proyectos de ayuda multilateral de apoyo a las redes de comunidades locales en zonas rurales en distintos países y otra pregunta si se gasta dinero en la red que pasa si el dinero usado para mejorar la velocidad se dedica a ampliar la cobertura otra pregunta de Sierra Leone por ejemplo internet sigue siendo muy caro y el acceso en zonas rurales es inexistente como apoyar estas comunidades mochtar adelante yo no trabajo para la UIT trabajo para la comisión de la unión africana y la unión africana y los países miembros de la unión africana en su reunión ministerial en el año 2019 decidieron apoyar la ampliación de acceso a internet en el continente tenemos muy buena colaboración con otras instituciones sobre la aplicación de estas políticas comenzamos ya promocionar estas redes a nivel local no buscamos una confrontación mantenemos intentamos equilibrar el interés de los que son operadores operadores licenciados autorizados pero al mismo tiempo queremos eliminar la brecha que se ha abierto solamente puedo decir que en cuanto al espectro no se trata de dinero se trata del desarrollo mismo tenemos que aprovechar estas soluciones para el bien aquí el espectro frente al desarrollo muchas gracias muchas gracias Moctar antes de pasar a los últimos comentarios otra pregunta si el gobierno pregunta cuáles son tres cosas que tenemos que hacer para apoyar el acceso para la mayoría de los ciudadanos cuáles serían estos tres aspectos a apoyar a ver quién quiere comenzar pues yo creo que esta respuesta ha de ser la siguiente eso depende depende de la localidad de las condiciones locales la conectividad actual distintos parámetros a considerar en esta situación pero qué tiene que hacer el gobierno en esta situación siempre considerar cómo apoyar la inversión en las infraestructuras a través de subvenciones directas u otras soluciones para adaptarse políticas adaptadas a animar a incentivar las inversiones el gobierno puede tiene buscar distintas herramientas para incentivar el ámbito de operaciones e construcción de infraestructuras y ahora Silvia muchas gracias Roberto yo creo que ahora volvemos al argumento principal que ya comenté es decir lo de invertir en la gente si los gobiernos se olvidan que siempre se trata de las personas que los gobiernos sirven a la gente que la gente es quienes eligieron a estas autoridades les nombraron para ocupar estos cargos entonces se van a olvidar que hablan exactamente de la misma gente si invertimos en aumentar el potencial si se invierte en equipos si se solucionan temas de acceso público tal como se ha comentado en el chat o cualesquiera otras opciones o soluciones accesibles si todo esto está sujeto a un control adecuado y se adapta a las necesidades siempre se trata al fin y al cabo de las personas las personas es lo principal es el es nuestro norte y también en chat he comentado que es muy difícil llevar a cabo nuestras decisiones basándonos en cosas como derechos humanos u otros posibilidades de completar temas como desarrollo digital innovaciones eficaces la responsabilidad indirecta todo esto son temas que tienen que plantearse a los cuales tenemos que acogernos pero la verdad es que siempre al fin y al cabo se trata de las personas no se pueden emprender actividades en perjuicio de las personas tardamos 25 años en conectar la mitad del mundo y yo creo que en otros 25 años podremos conectar a los demás a la otra mitad muchas gracias Silvia ahora Christian a ver intento no resultar reiterativo a ver si logro citar unos ejemplos sobre cómo identificar las barreras o cómo promover estos incentivos cuando nos dirigimos al regulador solicitando licencia para uso de equipos determinados o banda o posibilidad de uso de elementos de infraestructuras y obtenemos respuesta negativa sin motivación alguna un no rotundo y ya a menudo es porque hay un proceso judicial en curso un expediente algo no se puede hacer pero de hecho no se sabe por qué no se puede entonces hay que solucionar los problemas de esas zonas gris de esas barreras invisibles que bloquean el desarrollo para abrir el campo para debate cada vez que surge una propuesta de hacer algo que pueda ayudar a interconectar a la gente intentemos invitar al mayor número posible de personas para buscar la solución es que si solicitamos autorizaciones es posible que se consiguen consigan respuestas razonables y se trata de identificar las barreras de forma transparente y de nuevo se trata de un debate con distintas partes interesadas pero la verdad es que se trata de la cultura de actuar de forma transparente colaborando siempre gracias y ahora Monji tus últimos comentarios por favor sobre todo estoy de acuerdo con Mokhtar en cuanto al espectro yo sé que buscamos otras regulaciones y políticas adaptadas a las necesidades de las zonas remotas rurales de compartir las frecuencias y es algo que necesita poder compartir cuando surgen los problemas ya ya saben ustedes cómo cómo está el tema en la zona de energía el sector energético a menudo soluciaban buscábamos soluciones de fuera de la red como por ejemplo juegos de generación de energía eléctrica a partir de la energía solar buscando soluciones para reducir los costes también tuvimos que conseguirlo ofreciendo soluciones adaptadas a las circunstancias típicas para cada lugar tal como he mencionado para mí lo más importante es el tema de uso de mejorar el uso con el beneficio de la comunidad mejorar el uso de internet para mejorar las competencias mejorar el uso y el manejo de distintas aplicaciones muchísimas manchi y terminando soña por favor muchas gracias roberto pensaba que iba que no iba a ser la última pero bueno después no me queda mucho que añadir solamente quiero mencionar algo que ya puse en el chat que tenemos que reflexionar más profundamente sobre todos estos problemas también aplicando el contexto de género y el punto de vista de las comunidades rurales es necesario fijar unos objetivos claros fijados por los gobiernos referentes al acceso universal y por eso hacen falta actuaciones que nos permitan hacer mediciones para poder pedir responsabilidad posteriormente todos los que fijan las políticas tienen que fijar objetivos objetivos muy concretos que se relacionen a toda la población por ejemplo también a la población femenina respondiendo a las necesidades por ejemplo de las comunidades rurales son los grupos más marginados cada vez más excluidos de la posibilidad de acceso al mundo digital entonces aparte de todo esto quiero decir que al mismo tiempo tenemos que ser mucho más dirigidos a los objetivos pensando en desarrollo del sector en el mundo entero garantizando que esta tendencia de llegar a los objetivos tiene que centrarse en la mujer y en las zonas rurales muchas gracias gracias Sonia sobrepasamos el límite de tiempo ya entonces no me queda más que agradecer a todos los panelistas Cristian Sonia Vint Silvia Moktar agradezco sus intervenciones y sabemos que la mayoría de las recomendaciones se tomará en cuenta en el diálogo establecido hace ya bastante tiempo y esto parece que nos permite ver un futuro bastante prometedor tenemos que mantener el diálogo entre distintas partes interesadas esperando que seamos capaces de buscar nuevas formas formas creativas de solucionar los problemas de barreras de acceso a internet siempre con bajo coste para ofrecer un acceso universal para todo el mundo un acceso razonable también agradezco a Karim a Tumani y todo el equipo de la secretaría les agradecemos el apoyo también tendremos otras oportunidades para desarrollar debates agradecemos también a todos los que presenciaron esta sección muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.